Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Katherine y esta semana les traigo un video un poco diferente a todo lo que he realizado antes no es que fue así, no, todo está así, yo arreglando mis cositas y entonces tal, encontré esto y que quiero mostrárselos a todos como para que conozcan un poquito, un poquito más de mi y para mostrarles esto, que no lo puedo decir porque tengo una invitada y aún no sabe exactamente que es tengo la inspiración de este video, ¿es por eso? ¿Cómo ustedes? Mildred Guzmán Ella es mi befa, una de mis befas, entonces que les voy a mostrar hoy día a ustedes, junto a ella es... Una hora después Dos horas después Me dejo sola Tres horas después Seis horas después Esto que está aquí Esta de aquí es mi carpeta de recortes y apuntes y yo se la copié a ella porque bueno, les cuento la historia Ella hacía... tenía un poco de carpetas así en el colegio donde tenía esos putos recortes de... De cosas de revistas, entonces... Porque yo era cool Ajá Y me hacía anotar Significa ser cool y hacerse anotar Ajá Yo cogí y dije, ay no, que eso no se ve muy bonito, entonces yo también quiero Y entonces yo cogí y hice mis recortes, pero yo la verdad le metí otras cosas, no se las recortes Y entonces por eso ella fue la inspiración de esta carpeta Esta página ya tiene desde que estoy en décimo, o sea, ahí está Décimo, décimo, entonces sí, tiene esos par de añitos Vamos a mostrarle Vamos a ver qué hay este tío aquí Lo he revisado, la verdad quería revisarla aquí en el video, así como que para que vean la reacción Esto no está interesante, aquí vemos que, bueno, ¿qué es esto? Buena Onda Compradora Compulsiva Ella es encantada ¿En serio? Sí, ella es encantada Ella no es la encantada Es la de encantada Ella no es Sí es No Ella no es A ver chicos Esta tipa es la que hace la película de Encantada Sí, la que sale Yo no creo, yo la verdad creo que no, así que Déjanos ustedes un comentario Lo pueden poner en los comentarios Los Simpsons Bueno, ya no hay nada más interesante aquí Bueno Aquí vamos a ver Me siento como Internet Explorer Ahora somos Internet Explorer Saque Front tiene una rivalidad con Daniel Radcliffe Con Harry Potter Con el tipo de Harry Potter Miley Cyrus Con Selena Gomez También tienen una rivalidad Todo por un chico Guau ¿Quién diría? ¿Quién diría? Oye que Hillary's Bob no se lleva con eso y lo bajaron a ver Pues así parece Todo empezó cuando... Todo empezó cuando... Todo empezó cuando... ¡Oh! ¡Chime, chime, chime! ¡Chime, chime! ¡Chime, chime! ¡Chime, chime! ¡Chime, chime, chime! Aquí nosotros les anunciamos Lo nuevo De... El 2010 Para su información Hillary Duff y Lindsay Lohan Eran novias De Aaron Carter Al mismo tiempo Eran ñañas ¡Eran ñañas! Lindsay Lohan vs. Hillary Duff ¿Quién diría? Mira lo que no se viene a enterar ¿Qué está viejo? ¿Por qué está bien? Esto es lo que te regalaba tu novio antes Y lo apreciabas Y lo guardabas Esto me lo regaló un niño que tenía... En ese tiempo tenía... 6 años Tenía 6 años Y él estaba enamorado de mí Y él es tan lindo Pero... Ya, pues no sé qué es de su vida ahora Y mira, aquí está la fecha 31 de octubre del 2018 O sea, esto ya tiene más de 10 años 2008, no 18 Perdón, perdón 2008 Y quita la J Porque él se llamaba... Bueno, se llama Jonathan Jonathan ¡Oh! Mira lo que me vengo a encontrar aquí ¡Qué preciosura! ¡Oh, baby! ¡Baby, baby! ¡Oh, qué hermoso! Aquí lo contigo no ¡Qué precios hermoso! Vamos a ver qué más encontramos aquí A ver... Está el Smolky Una de las mejores series Forever and Ever Pero ya está viejo y gordo este tipo Y aquí están los... UDC No sé quién rayos serán estos tipos Y... ¿Qué más tengo? No sé, señor A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí Chino y Nacho Cuando hablan Chino y Nacho Y... ¿Qué más? Los... Los... Los Jonas Brothers Y los Jonas Brothers Mira, a ver Con Justin Con Justin Mira, los Jonas Brothers Y ahora siguen siendo los Jonas Brothers ¡Ay, López! ¡Ay, López! ¡Ay, López! ¡Ay, López! ¡Ay, López! ¡Ay, López! Yo siempre me deje algo Cuando limpio con esta canción En serio Bueno, ya Tampoco, o sea Don Teco ¿Teto? No sé, ¿qué nesera? Ah, Lento Aquí la verdad se acaba la parte de las revistas Y vienen la parte de las canciones Porque aquí yo como que ¡Ay no! ¡Qué aburrido! O sea que... Que no me importa lo que tenga que ver esta revista Entonces yo como que le voy a meter música Así como que Este dibujo no hizo un día que yo estaba aburrida con mi prima Genesis Fue así, yo dije chula Estábamos así como que Ay que aburrido, no hay nada que hacer ¿Qué podemos hacer? Y yo tenía como que Ay, va a haber siempre sido como que mi amor platónico Entonces yo como que Voy a dibujar y a pintar Me gusta de los chicos malos Y yo imprimí ahora Y le hice unos corazones Y bueno, esa fue la historia de mi dibujo Ya Aquí está la de abrir la bill De Alicia En el país de las maravillas Y luego viene Ahorita estoy cantando con mi voz O sea, porque mi voz es hermosa Entonces es como para el video Esa es la de Fiona cuando dice Y ya pone los pajaritos Bueno, ahora seguimos con la siguiente cancha Seguimos con la siguiente Room remix de Wisin y Yandel O sea Junto a él Yo no me resisto Su baila Si la disco se quiere romper Mami yo te robo El príncipe No va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por la disco dice Brrrrrr Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por la disco dice Brrrrrr Ya, ya Estúpil de este Esta creo que es la de Entre mi vida Yo te lo... Te abro la puerta. Ahora no voy. Mi corazón entre mi vida. Te abro la puerta. Yo te lo ruego. Así lo siento. Entre mi vida. Te abro la puerta. Estúpida, dijimos que te abro la puerta. Otra vez, otra vez. Entre mi vida. Yo te abro la puerta. Estúpida. Thank you next. Como dijo la Ariana. Miren la de mis tutoriales de Justin Bieber. Mira esta, baby de Justin Bieber. A esta voy a estar enfocando porque te desenfocas con la mierda. No puedo creerlo. Si me acuerdo de todas estas canciones desde el principio. Creo que por haberlas repasado. Me he estado tanto y tanto en ese tiempo y aún me acuerdo. No me acuerdo de las clases pero sí me acuerdo de esta vaina. No puedo mentirlo. Alardes de ejemplo. De juntar corazones con las pertes de corrección. De donde las flechas y detrás de las violetas. Que por día al lado en mi jardín hay un amor. El doctorado. Vivo enamorado y loco. Yo sin ti vivo tracazado y loco. Si tu me estás aquí. Aquí al lado en mi jardín. Yo soy mi doctorado. Te siento de Wisin y Andel. Uy tú si te acuerdas. Si loco te lo juro. Mi hijo me lloran por ti. Ah eso es. Aquí es donde yo estudié. Un disco colegio católico. No soy atea pero igual es la verdad. Aquí dice unidad educativa Santa María de los Ángeles. Canto para celebraciones eucarísticas. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mosaza. cósmica de golemas por mi jardín. y el cojo hoy es el rey ¡Pues si te suena que yo quiera saber! 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 En las calles con muchas manos ¡Levantadas! ¡Celebrando una fiesta! ¡Sin descanso! ¡Los países como hermanos! ¡Chame a mi atero! ¡Papá! ¡Májate! ¡Los países como hermanos! ¡Pues si te suena que yo quiera saber! ¡Pues si te suena que yo quiera saber! ¡Pues si te suena que yo quiera saber! ¡Como es de todo estar rompiendo nuestros lazos! Y dejaste en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Aún no entiendo qué pasó ¿Cómo fue que me cambió la vida? Ya, muchas risas, la famosa es por querer cortar al menos con un tostito o algo así. Quiero estar bien, quiero quitar, quiero sentirme libre y nunca quedarme atada a nada. Bueno, ya hemos terminado con mi carpetita, ya la revisamos toda y nos hemos dado cuenta que mi yo de décimo estaba bien pendeja, normal, comiendo reggaeton con bachata con una módica cristiana. Síganme en mis redes sociales que las voy a dejar aquí. Bye, bye chicos. Esto fue todo. Bye, bye. Hasta luego. Bye.